Como una manera de potenciar el desarrollo de la actividad cívica, más de 20 estudiantes de la Escuela Especial Club de Leones Cruz del Sur, entre los 8 y 16 años, llegaron hasta la municipalidad para realizar el conteo de votos que les permitió conocer a sus directivas. Nosotros estamos trabajando en base a la unidad, como te contaba, de formación ciudadana, en donde ellos conozcan, puedan salir, conocer medios públicos, ya que hemos estado trabajando fuertemente desde el año pasado a este año, en donde hemos salido a diferentes tipos de instituciones y esta vez nos tocó la municipalidad. Los más contentos con esta actividad fueron los niños, quienes disfrutaron la visita al municipio y también el desarrollo de esta actividad, que tuvo como ministro de fe al alcalde Claudio Radonich. Aplaudieron cada voto y celebraron a las directivas escogidas. Esto es una actividad para que nosotros aprendamos cómo hacer una carne, acá hay punta arenas y también es una buena actividad, porque es divertido a PNN. Nosotros estamos haciendo una directiva por el curso y por eso estamos votando, haciendo votos por la directiva del curso. Ver a estos chicos que han venido a la municipalidad para hacer un acto solemne, para ser ministro de fe, para mí fue un honor que me hayan pedido justamente cumplir este rol, pero yo estoy muy agradecido porque el ejemplo que han dado es increíble. En el nivel básico 10A, la lista 1 fue la ganadora, con 9 votos sobre la lista 2, mientras que en el nivel básico 7A, Sofía fue escogida como presidenta, Bayron es el nuevo tesorero, Antonia la secretaria y Benito el delegado del curso. Las nuevas presidentas fueron invitadas a la municipalidad el próximo mes, para plantearle al alcalde Radonich ideas y proyectos donde el municipio pueda apoyarlos. Gracias por ver el video.